Y justo cuando estaban a punto de terminar las grabaciones de una telenovela, este actor pues no pudo continuar más debido a un problema de salud que ahora pues nos enteramos que pudiera ser pues muy muy grave. Y me refiero al actor David Ostrowski que bueno, estuvo pues casi casi que a punto de finalizar esta telenovela, sin embargo pues debido a esta situación tuvo que ser reemplazado por otro actor y ahora pues da declaraciones acerca de lo que podría tener y pues lo que menciona es que lamentablemente es algo serio. Ahorita les cuento los detalles. Hola amigos, bienvenidos, muchas gracias por seguirnos. Todos los días recuerden que tenemos historias diferentes, así que suscríbanse para que pues la plataforma les avise cada vez que publicamos un video. Muchas gracias de verdad por sus comentarios, por sus likes y por revisar cada uno de los videos que forman parte de este canal. Pues fíjense que pues recientemente nos enteramos que el actor David Ostrowski tuvo que abandonar las grabaciones de una telenovela de Televisa que se llama Vencer la ausencia y esto prácticamente en los capítulos finales debido a que tuvo que atender su salud así como lo dieron a conocer pues tanto la productora como algunos de los actores de la telenovela y de hecho pues para que al público le quedara claro lo que había sucedido vemos a la actriz Ariadne Díaz mencionar al inicio del capítulo que a partir de ese momento David Ostrowski dejaba la producción para enfocarse en lo más importante que todos tenemos, la salud y dijo también a nombre de toda la producción agradecemos el enorme talento, profesionalismo y cariño con el que interpretó al entrañable Homero Funes que ese era el personaje que hacía, que era el papá de Danilo Carrera y que es una persona que empieza pues a tener ahí una situación como de demencia y que pues bueno lleva a la familia a vivir ahí momentos muy complicados y en ese episodio pues también se dio a conocer que el actor Rodrigo Murray pues va a ser quien ocupe el lugar de David Ostrowski en esta parte final de la historia que ya va a terminar el próximo 4 de noviembre que bueno ya también ahí en las redes empezaron a escribir que no se parecen para nada y pues sí efectivamente no hay mucho parecido porque Rodrigo Murray es muy muy alto y aparte no tiene facciones para nada parecidas a David Ostrowski pero bueno había que salir adelante con el trabajo y me estaba acordando que de hecho durante la pandemia le sucedió lo mismo a esta productora que es Rocío Campo y que tiene esta saga de como ya es como una serie ¿no? como telenovela serie que es una pues saga de historias que hablan sobre las problemáticas sociales la primera fue vencer el miedo, después vencer el desamor, luego vencer el pasado y ahora están con vencer la ausencia y en vencer el desamor ahí estaba el actor Leonardo Daniel que se contagió de COVID pero de manera muy muy grave porque pues estuvo hospitalizado mucho tiempo y él ya ha comentado que estuvo al borde de la muerte y tuvo que pues dejar las grabaciones y ahí metieron a otro actor que tampoco pues tenía mucho parecido con él y miren ahora vuelven a vivir algo parecido pero con el señor David Ostrowski que les digo parece que si tiene algo muy muy serio antes de comentarles cuáles han sido las declaraciones que pues acaba de dar el actor la productora Rocío Campo dejó pues un vídeo ahí en redes sociales donde los fans también pues han estado haciendo comentarios ellos y han pedido oraciones por la salud del actor y pues tanto ella, la productora como los fans pues expresan lo mejor para David Ostrowski y bueno en una entrevista que el actor le dio al medio TV Notas dijo que tiene una lesión que primero creían que era algo de la columna dijo me daban muchos dolores pero vieron que es en el húmero dijo que hicieron una biopsia para saber si se trataba de algo canceroso y que en los próximos días pues le estarían dando los resultados ante la preocupación que causó la noticia David Ostrowski le dedicó un mensaje al público y destacó que pues afortunadamente el ánimo está muy bien o sea no ha decaído y que sea cual sea el diagnóstico está enfocado en salir adelante o sea él cree que de verdad es algo muy serio y pues imaginamos que para tener que abandonar la telenovela pues sí efectivamente pues tuvo que dedicarle este tiempo a tratar su salud David Ostrowski tiene 65 años se llama David Ostrowski Guinograd y pues nació en nuestro país pero su padre es de Rusia y su madre de Polonia por eso esos apellidos que siempre han llamado la atención ahí en las telenovelas en las que ha participado porque realmente lo más que ha hecho han sido telenovelas en Televisa y bueno muchos lo recuerdan también por La Casa de las Flores esta serie de Netflix se acuerdan donde lo vimos desde la primera temporada hacia ahí como a un terapeuta psicólogo que resulta que ya con el paso de la historia nos damos cuenta que es el papá de la hija mayor de Verónica Castro que el personaje lo hace Cecilia Suárez la de ay se me olvidó cancelar el mariachi que se hizo muy muy popular por esta serie pues bueno resulta que el personaje de David es el que terminó siendo el papá y pues bueno telenovelas híjole pues desde los ochentas estoy viendo aquí que si Teresa, Carrusel simplemente María, María Mercedes nunca ha sido protagonista eso sí sus papeles siempre han sido de reparto del doctor, del papá y así pero pues la gente lo recuerda mucho y además un señor que nunca se ha metido en escándalos de nada como que no sabemos mucho de su vida pocas veces da entrevistas o híjole o casi nunca hay algunos que no les gusta tener acercamiento con los medios o no les gusta que estén hablando de ellos también me estoy acordando de Guillermo García Cantú que es muy trabajador o sea cada año lo vemos en un proyecto diferente pero nunca lo verán en un micrófono dando declaraciones ni del trabajo y mucho menos de lo personal y luego trabajó en Vivan los niños Ami la niña de la mochila azul alborada, barrera de amor, duelo de pasiones también es de los que trabaja cada año destilando amor cuando me enamoro una familia con suerte en 2015 a que no me dejas luego muy padres esa fue una telenovela de imagen luego por amar sin ley y ya vencer la ausencia de este 2022 donde hacía este personaje y bueno su religión es el judaísmo que de hecho yo lo he visto en algunos proyectos donde efectivamente pues aparece como parte de de familias judías que viven en en nuestro país también ha hecho películas como ah como agua para chocolate en el 92 y efectivamente ahí tiene un papel como secundario morirse está en hebreo en el 2007 y pues también en esta serie de de la casa de las flores es que estaba también lo vimos en mujeres asesinas en sin miedo a la verdad y muchas otras pero bueno un trabajo muy destacado en esto de de la actuación y en esta telenovela la verdad es que hacía un personaje bastante interesante porque así como dice el título vencer la ausencia cada personaje tiene que enfrentarse a a que está perdiendo algo la telenovela está protagonizada por cuatro mujeres así como cada una de de las de las historias de esta saga no digamos una pierde al hijo hay una niña adolescente de 14 15 años que pierde a su mamá mueren en el mismo accidente entonces es la pérdida para una del hijo para la otra es la pérdida de la mamá hay otra que está pues digamos de cierta manera perdiendo su salud porque le diagnostican esclerosis y además nunca ha podido tener hijos entonces vive la ausencia digamos de no tener un hijo como tanto lo ha deseado y pues la otra vive la hay otra que vive la ausencia del del marido o sea que también en ese mismo accidente pues digamos que una pierde al marido que luego reaparece pero bueno la otra pierde al hijo y este la otra la niña pierde a la mamá entonces pues es un es un drama ahí muy muy intenso que bueno lo que retrata es la la realidad no de lo que viven muchas personas y en este caso pues la familia funes de donde pues don david era el papá pues lo que se se pierde es la pues la salud de de él no porque realmente pues por este tipo de demencia que empieza a padecer pues ya no puede trabajar los hijos se van dando cuenta que pues él ya necesita cuidados pues cada vez más especiales podríamos decir y vemos como a lo largo de la telenovela pues él va perdiendo noción de de quién es no y pues también es muy triste saber que pues todas estas historias son son reales y que ellos pues son conscientes de que así como de es que qué estoy haciendo en este lugar o sea yo no quería venir aquí hay otra escena en donde le dice a su hijo ahorita vengo voy al baño y de repente se da la media vuelta se queda parado viendo como una ventana y de repente se hace se hace del baño en la ropa o sea no no llega al baño como que algo pasa verdad que no pues no le permite seguir adelante con una vida normal pero muy muy buen papel este que estaba haciendo David Ostrowski lamentablemente pues tuvo que salir de esta historia y pues ya veremos en estos últimos episodios a Rodrigo Murray haciendo su personaje amigos muchas gracias por seguirnos recuerden que todos los días tenemos una historia diferente así que los invito a que se suscriban para hacer esta comunidad cada vez más y más grande gracias por los likes y también por los comentarios aceptan sugerencias de temas de artistas que ustedes pues quieran que platiquemos que abordemos pues bueno todo es bienvenido les agradezco mucho que estén siempre al pendiente nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.